La bienvenida a todos amigos y amigas, Chile-Uruguay partido por los cuartos de final de la Copa América Chile 2015 inaugurando los cuartos Chile-Uruguay, Fran contra Neil Kovacs Antes que nada vamos a hacer una pequeña opinión personal, Fran, ¿qué te parece este partido? Este partido me parece un partido duro, un partido atrabado, realmente, realmente esperaba más de Uruguay Lo que ha demostrado en la Copa América ha sido, pobre, está bien que no tiene a Luis Suárez pero esperaba más del conjunto del maestro Tavares Por el lado de Chile, bueno, es el local, pero podría haber rendido peor incluso y se viene Cavani, señoras y señores, yo no entiendo más nada, gol Ahora, yo no entiendo cómo pueden ser tan inútiles No, 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 es verdad, yo jugué con Chile también y defiende muy mal la selección chilena en FIFA, eh Pero muy mal, es un auténtico horror Selección chilena en FIFA, fíjate, fíjate, boludo Fíjate No, pero fíjate de que lo dejan solo a Cavani ¿Te fijas? Defiende muy mal Chile en FIFA No tanto en la realidad, pero fuera coña Vamos a hacer una pequeña valoración Yo, tanto de Uruguay como de Colombia y bueno, y de Argentina esperaba muchísimo más de lo que se está viendo De Brasil no me esperaba nada, como encajó 7 Pero, bueno, y tampoco está haciendo nada De hecho, pero me esperaba una Copa América más fuerte Más entretenida, con más fútbol Una Copa América más parecida al Mundial de Brasil 2014 Sí, sí, sí Porque la verdad es que las selecciones sudamericanas No lo hicieron mal en ese Mundial, pero no sé Por favor, por favor Por favor, decí que tengo al arquero del Barça Muy bien, muy bien El único que no le voy a decir más es a Medel porque juega en Boca y es bueno y pone huevos Pero a los demás Realmente tampoco les puedo decir nada Porque son bytes Pero, si pudiese Los puse Buseyoria Vargas Porque no está Mena Pero si estuviera Mena Tampoco yo lo pondría Uy, que pasé Ay, 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 ay No puede ser No controlan Cuando me sale una oportunidad buena No controlan Fernández Es espectacular Es espectacular Arturito Vidal No puedo creerlo Hombre, Fran Si la picas En una posición así Yo sí lo puedo creer A mí me gusta mucho Muldera Y también como juega Es buen arquero Es buen arquero Sí, a mí me gusta buen arquero, la verdad ¿Sabes que Muldera es argentino? Sí, sí, sí Es argentino Es uruguayo, ¿no? Bueno, es argentino nacionalizado ¿Cómo te quedas? Wow, 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 wow Bueno, pues como la mitad Como la mitad de los italianos O de los franceses Que son de otros países Sánchez Si te fijas Es decir Francia Karim Benzema Creo que este De un país De, no sé De un país turco O raro Bueno, en Alemania La mitad son turcos Sí O Filter Una pinta de turco O Silesario No me mientas Unas cachimbas Ojo Madre mía La cagada de Fran Aquí Madre de Dios Ojo Areva a los ríos Ahora Si no controlan Disculpame Ojo Que bien sale jugando Chile Marcillo Díaz Marcillo Díaz Este partido Lo siento para Uruguay Pero creo que lo va a ganar Chile Tío Yo creo que Chile Lo van a arreglar Matías Fernández Le pegué al arco Qué hijo de su madre Yo creo que van a arreglar A Chile Para que llegue la final No sé por qué Me da esa sensación Sí La va a jugar contra Argentina Se lesionó Lodeiro Espero que no sea grave Porque juega en Boquita Y yo creo que Argentina Si no aparece Messi No llega a la final También te lo digo Pero va a aparecer Bueno Lleva Bueno no ha aparecido Argentina tiene que meter Los goles que genera Argentina tiene que despedir Al Tata Que se Che Tata Deja de hacer asado Si no te toma en serio Ni tus propios jugadores Che Tata Uy la puta madre Ahí está Así se juega El Tata El Tata no Tata jubilate Vete a un equipo No sé Un equipo ruso O algo Que nadie te conozca Me encanta como lucha Todas Vargas Me encanta Me encanta como te cambia de tema Pero me encanta Como lucha Todas Vargas ¿Te gusta el Tata Como entrenador En serio No dije Vargas El Tata En Newell no lo hizo mal En Newell no lo hizo mal Bueno y Fran Y yo que sé Y Pellegrini En el Málaga No lo hizo mal Y está en la mierda Con el Manchester City Una cosa no quita la otra ¿Te acordás de Mancini? Si Yo me acordé Cuando estaba Editando el video de TV Por favor Decí que tengo al arquero Del Barcelona Otra vez Es que si no Es que es así Es lo que hace Qué partido más asqueroso No pude generar Una sola ocasión Bueno, bueno A ver Partido asqueroso Como toda la Copa América Sí Como lo va a ser seguramente Es que ya no espero más No, yo tampoco Espero mucho Espero que Brasil Se coma por lo menos Cuatro De algún equipo Algún equipo Bueno Contra Paraguay Cuatro no creo que se coma Uno o dos puede ser No Contra Paraguay Yo creo que van Ojo Cavani Madre mía Cavani Bien bravo Bien bravo Viste ese silencio La tensión De Qué mierda Ahora iba a los ríos Al arco Madre mía Ojo Madre mía Alexis Inútil Alexis Pero por favor No hacen una jugada Bien loco No me hacen caso No me responden Los botones Es que Frank Normal El primer vídeo Que del Decime que se siente Es contra los chilenos De esta Copa América Así que ¿Qué quieres? Decime Qué se siente No, no No estoy a favor De esa canción O no lo voy a decir Públicamente Si lo está Porque es la primera Porque me lo pasó A mí Y se rió Pero me lo pasó Es fútbol Chico Es fútbol Estamos hablando De guerra en la canción Pero es fútbol Es verdad Es verdad Es verdad Vamos a llevar Para Vargas Señoras y señores Se viene Chile Para Vargas 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 va a mandar El centro Vargas viene para Diago Gol 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 De Chichichilelelele Partido arregladísimo Pensaste que se iba afuera Vargas que lucha Todas Gol del Chilo Díaz De cabeza Chilero Oíros con los ingleses Maradona es más grande Que Beham Bueno, sí Roland 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 Si, Dios mío Roland hacia Cavani 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 Que se lo necesita Esta Para hacer así ¿Y después? Para hacer así De nuevo Y después Boom Medel Que bueno Se la llevó con la mano Maldito pelotudo Pero que me estás contando Che árbitros Es un boludo Espera vos Que la tiene Fernández 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 Mente al centro Para Alexis Y ahora viene Chile Este segundo tiempo Chileno Desbúsilo a musilera Que parada Sí, sí Muy, muy buena Puro reflejo Puro reflejo de gato Señores y señores Hay tiro de esquina Para Chile Como son todos bajitos Viene para abajo Viene para Bossellor Le va a pegar al arco Bossellor Qué mal le pegó Qué hijo de su madre Tiro de arco Para el arco Mirá Le pegó Le pegó mordido Oh 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 Viene el centro Para Jara Uy, ahora Muy bien, Cavani Uy, ahora Pizarro 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 Promete para Matías Fernández Lo tiene Jara Fernández Jara Metió para Alexis Se viene Alexis Alexis, 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 Alexis Alexis, Alexis Viene al centro Ahí está Lo tenía Matías Fernández Lo tenía Chile Falló esa oportunidad Quiriendo hacer algo Y ahí se va el cebolla El cebolla Uy Uy, la cebollita La cebollita Que te hace llorar Que te hace llorar Que te hace llorar Llorar Eso ha sido falta, ¿no? Árbitro El Chile te hace llorar Pizarro 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 Pegó en el taco De Vargas Que te fuiste A la B Que Máster No Vargas Mete para Alexis Qué jugador Vargas Cómo me gusta Cómo me gusta Y va Alexis Sánchez Sánchez Va Sánchez 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 Retrucados Retrucados Quiero retruco La puta madre Ojo Perfecto Uy, Carlos Sánchez Uy, Carlos Sánchez Ay, 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 ay Se viene Pereira 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 La pala chilena de Cavani Alexis Muy bien Gracias Frank quiere hacer una filigrana Y le sale un pase al lateral Un pase al lateral Porque cuando no se tiene suerte No se tiene suerte Uy, Pereira Punta madre Pereira Ahora sí Cavani Cavani Al palo 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 Palito Yo ando muy desincronizado Me doy cuenta O sea, mis dedos no responden ya Mis dedos Las pala lingas Frank Las pala lingas No, no Es el frío de mis dedos Ya, ya, ya El frío Necesitan calor El frío El frío El frío de la chica Calor, calor, calor Frank, calor Te llaman del bar de uno Fernández, señoras y señores Viene el centro de Matías Fernández Para Pizarro Pizarro que no es Pizarro el Ya, ya El de Chile Digo, el de De Perú Outside, ¿no? Claro que sí, Frank Outside, clarísimo Tú no juegues Si es outside ¿Para qué vas a jugar? Mierda Ay, no Lo quise aguantar Y no lo aguantó Uy, sí No, no, no No, no Y esto es gol Y esto es gol Frank, que me lo quema Frank, que hay Que no sé qué hacer con el balón Si te dije que es gol O sea, aunque no sepas qué hacer La máquina te la va a ir llevando sola Uy, no Si estaba esa Ya está No, no, no Casi que Dios, me dolió el corazón Y todo ¿Qué le volcó? ¿Qué le volcó? Puso cerca la pucha Tío, a ver, tenés el gol y me voy, tío Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Me voy Directamente Es que no hay palabra La primera vez que me sale una cosa así Arturo Arturo, que es un tipo duro Duro lo que tengo en trasno No, eso está muy durando Ahora mismo si se me pusiera duro No sé, vos es medio raro si te pones duro Bueno, a Marco Rojo se le pone duro Lo de Iro 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 Chichichi Lelele Los mineros de Chile Hay que decir que si quedan empate lo dejaremos para el azar Claro, no vamos a jugar Iguales penales directos, eh Pero no hay penales en este En este antro Son penales directos Si, salvo la final Que ahí si se juega una prórroga Se viene el cebollá El cebollá Por favor, pero por Te cago en todo Ya está Gol de Carlos Sánchez No, no, no Me lo quemó Me lo quemó Lo quemé Lo quemé Me lo quemó Lo quemé Ay, mirá el pase que mete Qué burro Qué burro Qué animal Qué animal Sos un animal Flaco, no sos una persona Sos un animal dando ese pase No sos No, no Con respecto a los animales Sos una planta, hijo de puta Sos una puta planta No, con respecto a la planta Sos un insecto Uy, Fran, eso no es No, con respecto a los insectos Sos una meba Hijo de puta Sí Y bueno, al final, chicos Esto va a penales Y bueno, los penales Manda la suerte No, Francisco En la última tanda de penales de Chile Quedó eliminado contra Brasil Dejen un me gusta Suscríbanse Y ya está Que te fuiste, árabe Que me hace el monumento No, ya está Ya está, ahora sí No, ya está No, ya está